1, 2, 3 Qué bonito que el fútbol champá, ¿verdad? Lo que te estaba diciendo Arriba Mira ahí Para el broadcast es un solo relato Lo juro, loco Casi la 2 Casi la 2 ¿Tienes que traiga el shred? ¿Estás tirando? Acá salió Hablando de caja de munición, a ver el que puso caja de munición Están mencionando la puerta acá Ahorita me la hago en sopa Ahorita me la hago en sopa Ahorita me la hago en sopa Roble ahí Roble ahí Hasta estoy tirando el jugo a jugo Roble se hace, no hay falla ¿Qué? ¿Se salió? ¡Ay qué cochón! ¡Ah! ¡Sí hombre! ¡Que libre mierda! ¡Comame un huevo! Dole ahí Ahora si entran, clase paja Cólera, madre Cólera La doble, güeputa Comen un huevino, güeputa Cólera, mira, la pelá Tampada, güeputa Ataca, granada No te matan, Red ¡Ay! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡No! ¡Eso no es bendición! ¡Eso sí es bendición, guay puta! ¡Ay no! Menos mal, loco. Si no me daba la doble Ahí me muero Regalito Es que no lo ves, loco, lo que te está pasando ¿Pero por qué no me da la? Bueno, se abrió del lado de la B No había mina de milagro, pero si era campero El Conor es el más campero de todos, para que sepa ¡Estoy mismo! ¿ESTO ES PTERROS LAT בא�? ¡ living blanco! ¡BRAVO! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!